Para empezar el video, ¿saben como surgió el nombre de homo ludid? Si no, aquí les daría una pequeña introducción de como surgió el nombre de homo ludid. Cuando se vio claro que la designación del homo sapiens no convenció a nuestra especie, por no ser tan razonables como se creía, es un genio de mismo, y la junto a la del homo faber, pero este nombre era menos adecuado porque también se le podía aplicar a muchos animales, el calificativo faber, sin embargo, me parece que el nombre de homo ludid o el nombre que juega expresa una función tan esencial como la de fabricar y merece por lo tanto ocupar su lugar junto al homo faber. ¿El juego más viejo que la cultura? Pues, por mucho que estrechemos el concepto de esta, presupone siempre una sociedad humana, y los animales no han esperado a que el hombre se enseñe a jugar. El juego, en cuanto a tal, traspasó los límites de la ocupación, puramente biológica o física, es una función llena de sentidos. En el juego, entra en juego algo que rebasa el instinto inmediato de conservación y que da un sentido a la ocupación vital. Todo juego significa algo, si designamos al principio activo que compone la conciencia del juego, espíritu, habremos dicho demasiado, pero si le llamamos instinto, habremos dicho poco. La psicología y la fisiología se esfuerzan por observar, describir y explicar el juego de los animales, los niños y los adultos, tratan de determinar la naturaleza y significación del juego para asignarle su lugar en el plan de vida. Se ha creído poder definir el origen y la base del juego, como la descarga de un exceso de energía vital. Según otros, el ser vivo obedece cuando juega a un impulso congénito de imitación o satisface una necesidad de relajamiento, se ejercita por actividades serias que la vida le impedirá más adelante o finalmente se sirve con un ejercicio para adquirir dominio de sí mismo. Espero les haya gustado la introducción que les di sobre el Homoludens o el hombre que juega y si gustan saber más sobre este tema pueden visitar por internet o adquirir el libro Homoludens y gracias por su atención prestada. ¡Gracias!